Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna, las cartas de Alasraki, se la volví a dirigir al presidente. Y, como les recuerdo cada jueves, háganme el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus familiares. Mil gracias. Bien, la cabeza de la carta dice, otra carta dirigida a AMLO, y entre paréntesis, ¿qué pasaría si…? Estimado señor presidente, después de escuchar su mañanera de ayer, en la que anunciaba recortes y más recortes al presupuesto, y que va a gobernar este año con un presupuesto literalmente franciscano, no me queda otra que quitarme el sombrero ante usted y sus ministros por vivir una vida de un monje budista en el Tíbet. Se requiere de mucho valor para proponerlo, y de mucho valor para llevarlo a cabo. Sin embargo, presidente, sigo sin explicarme el por qué llegó a este extremo cuando el gobierno anterior, le guste o no le guste, le había dejado un país sano en sus finanzas. Le dejaron un país con 2% de desempleo, no como ahora que es más del 6% y, desgraciadamente, contando. También le dejaron un país como el sexto país más visitado en el mundo, no como actualmente que ocupamos el décimo lugar. ¿Y así me puedo seguir? Entonces, mi querido presidente, con todo respeto, le tengo unas preguntas que le pueden servir para una reflexión en el futuro. Comencemos con el famoso aeropuerto de Texcoco. Señor presidente, ¿qué hubiera pasado si en lugar de hacer una consulta con gente que nunca viajan, la hubiera hecho con gentes que sí viajan? ¿Y qué hubiera pasado si la Procuraduría hubiese perseguido a las empresas corruptas que, según usted, estaban en la construcción del aeropuerto y se las hubiera concesionado a empresarios mexicanos honestos? Yo sé la respuesta y se la voy a compartir con muchísimo gusto. Usted se hubiera ahorrado 145 mil 380 millones de pesos de pago a los tenedores. Si hubiera ahorrado más de 30 mil millones de pesos de pagos a la fibra E. Si hubiera ahorrado pagarle a los contratos cancelados 78 mil millones de pesos que probablemente incluían a varias empresas corruptas que usted dice. Y si le sumamos otros 307 mil 580 mil millones de pesos para su refinería en dos bocas. Y si le sumamos otros 346 mil millones de pesos que perdió Pemex el año pasado. Y si le sumamos otros 139 mil 072 millones de pesos para la obra innecesaria del Tren Maya. Y si le seguimos sumando otros mil milloncitos de pesos para la compra o construcción de dos estadios de béisbol. ¿Se imagina? Y por falta de espacio, señor presidente, tengo que hacer el siguiente resumen. Con todo respeto, usted ha tirado a la basura más de un billón cuarenta y siete mil treinta y dos millones de pesos. ¿Se imagina lo que hubiera hecho con ese dinero? Un aeropuerto de primer mundo y calidad mundial. Equipos médicos de última generación para combatir el COVID-19 y un sinfín de programas que hubiera beneficiado a todos los estados. Además de otorgarles el apoyo a los empresarios para que mantengan abiertas sus fuentes de empleo. Sí, señor presidente, apoyos entre el 2.5 y 6 por ciento del PIB que Alemania, Italia, Rusia, China y Estados Unidos, entre otros, le han brindado a sus empresarios. No el vergonzoso 0.6 por ciento del PIB que usted le está ofreciendo a los mini empresarios. También, señor presidente, tendría recursos para rentar un avión para ir a Osaka a la reunión semestral del G20. En fin, le hubiera alcanzado para todo. Pero, señor presidente, usted decidió por llevar a cabo sus caprichos y sin querer queriendo, frenó el desarrollo de todo el país. Qué lástima. México no lo merecía. Y tengo una postdata. Señor presidente, se me olvidó incluir los 750 mil millones de pesos que el Banco de México nos acaba de inyectar para evitar el hundimiento de nuestra economía y los 1.500 millones de pesos que los empresarios le regalaron para su rifa de avión, no avión. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana, una linda semana y nos estaremos escuchando y viendo el próximo jueves. Buen día.